Hoy os voy a enseñar a crear un tatuaje realista en la piel. Puede ser que ya tengáis unas cuantas imágenes de dibujos que tengáis ganas de haceros en vuestro brazo, por ejemplo. Y pues entonces yo creo que este tutorial es muy útil para poder probar, hacer pruebas de lo que vais a tener en el brazo. Porque el tatu es para la vida entera, entonces mejor poder hacer algunas pruebas. Y esto os vamos a enseñar hoy. Entonces podéis descargar y vamos a empezar. Vamos a abrir el Photoshop y vamos a buscar las imágenes. Nosotros las tenemos en archivo, abrir. Aquí tenemos la chica. Y ahora vamos a abrir la otra imagen, la del tatu. Volvemos a archivo, abrir. Y la imagen. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta imagen haciendo Command-A. La seleccionamos toda. Hacéis Control-A si estáis con el PC. Y la vamos a copiar, Command-C o Control-C. Volvemos a la primera imagen, la de la chica. Vamos a aplicar el tatuaje aquí. Y aquí vamos a pegar la imagen Command-C o Control-V. Aquí la tenemos. Ahora vemos que tenemos una diferencia de tamaño bastante grande. Entonces vamos a cambiar la escala de este dibujo. Para hacer esto, averiguamos que estemos en la buena capa. Y vamos a aplicarle una transformación libre. Para hacer esto, apretamos en Command-T. Si estáis con PC, lo hacéis con Control-T. Luego hay otra opción para tener esta herramienta. Si era edición. Apretar aquí transformación libre. Ya lo tenemos porque lo hemos hecho con las teclas. Bien. Ahora apretamos la tecla Shift. La dejamos apretada. Y venimos en la esquina de aquí arriba a la derecha. Y podemos cambiar el tamaño. ¿Veis? Es muy importante apretar en la tecla Shift. Porque si no se hace, no se respeta el ancho y la altura. Y entonces se desforma la imagen. Ahora vamos a maverlo un poco. Entonces nos ponemos el dibujo. Lo situamos aquí donde queremos. Ya está. Ahora vamos a querer también... Vemos que esta chica está girada a los tres cuartos. La imagen está muy plana sobre esta. Entonces vamos a aplicarle una transformación libre todavía. Como darle un poco más de perspectiva. Para hacer esto, apretamos en la tecla Command. Sobre esta. Y venimos en la esquina de aquí abajo a la derecha. Y podemos estirar. ¿Veis que podemos estirar así? Y darle la perspectiva que queramos. Así no está mal. Yo creo que está bien. Ahora para deseleccionar esta imagen, validamos apretando en Enter. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el modo difusión de la luz de esta imagen. Bien. Para hacer esto, averiguamos que estemos siempre en la capa del dibujo. Pues aquí donde pone normal. Y le aplicamos una luz suave. Bien. ¿Veis que el color ya ha cambiado? Ahora vamos a duplicar esta capa. Para hacer esto, igualmente que en los otros tutoriales, la seleccionamos, la arrastramos y la ponemos en la ventanita blanca esta que está al lado de la basura. Ya tenemos la nueva capa duplicada. Y esta nueva capa también le vamos a aplicar un modo difusión. Vamos aquí, donde ponía luz suave. Y le aplicamos una saturación. Ahí está el resultado. Entonces, yo creo que ahora tenemos un color muy parecido a lo que es el color realista de un tatuaje. Este tutorial está acabado. Espero que os sea muy útil y que os haya gustado. Como podéis ver, es muy sencillo de realizar. Entonces, si tenéis comentarios o necesitáis una ayuda precisa en algún tema, no dudéis en inscribirnos vía el canal YouTube. Y os contestaremos lo antes posible. Os podéis abonar para apoyarnos también, o a través del canal YouTube también, o a través de la página web nuestra, que es www.team8.fr Team8 se escribe T-E-A-M-8 En fin, que tengáis unos muy buenos días. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.